Desde los estudios de Hollywood, en Los Ángeles, esto es La Divina Noche de Dante Con ustedes, Dante Gamers Señoras y señores, muy pero muy buenas noches Firme como talón de oso, haciéndote compañía Nosotros, no importa el horario que salgamos, siempre estamos top, así arriba Nos ponen dos de la mañana, decimos pare de sufrir y salimos nosotros Lleno de energía, sí señor ¿Cómo le va? Buenas noches mi querido Camilo, ¿cómo estás? Muy bien Dante, buenas noches, hola amigos ahí en casa pasándola bien Felices, contentos, ¿cómo le va mi amigo Guti? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien ¿Madrugó para venir hoy acá? ¿O qué hace todo el día Gutiérrez? La gran pregunta que se hace en todos los argentinos ¿Qué hace Gutiérrez? Trabajar, trabajar y trabajar y trabajar ¿Y en qué trabaja? ¿Y en qué currito anda? ¿En qué está metido? Trabajo de mecánico Ajá, sí, y restaura autos También restaura autos Muy bien, y luego viene aquí a la televisión Y por ahí se queda con alguno, ¿no es cierto? Que le gusta, se queda Ah, no lo devuelve, dice que es pérdida de total No, lo compre, lo compre Ah, sí, sí, sí Dice que me llegó el carro Señoras y señores Para no llevarle el auto mismo Ay, puede ser Bueno, hoy dos sorpresas Primero un invitado estelar, un gran amigo, un gran conductor ¿Se acuerdan cuando Gran Hermano se iba para arriba como gas de buzo? Sí Y estaba allí conduciendo Él era el buzo El debate Él era el buzo Y por supuesto, y hoy cierra ¿Sabe quién va a cerrar musicalmente? ¿Quién? Nos lo dejó grabado al tema musical Porque ya salió Nuestro querido Alfredo Casero Vuelve a cantar Cantando, ¿quién? Que bien, en la divina noche Va a cantar Shimauta ¿Se acuerdan del tema que los ponjas se volvían locos cuando cantaban? Vamosísima esa canción en Japón Sí, señor Llenó estadios O que ustedes no lo crean Llenaba estadios el tipo Con esa canción Es fonética la canta Es súper famoso en Japón Shimauta Hoy, después de que Cuando al término de Por supuesto, de la entrevista con nuestro querido Pelufo Pero hoy quiero tratar un tema que tiene mucho rollo para cortar ¿Qué pasó? Valga la redundancia, los baños públicos ¿De eso vas a hablar? Sí Porque la tele es para hacer docencia Porque vos podés dormir en una cama que no es la tuya Podés comer en una casa que no es la tuya Muy poca gente puede ir a un baño que no es el suyo Yo soy de los que no tiene problema Yo tampoco Yo vivo viajando Yo te soy un pollo, donde sea Vas marcando territorio Yo miro así, veo que nadie mira Y yo ya no tengo problemas Sin detalles, por favor Donde me agarra de noche Pero yo soy de una generación Donde los baños públicos se dividían Con una puerta Una puerta decía hombres Y otra puerta decía dama De esa generación Fundo a la derecha, siempre Fundo a la derecha Y si estaba en otro lado te decía Póngase de tal manera que le quede al fondo a la derecha Y se acabó La que tenía la letra D era dama La que tenía la H era hombre ¿Por qué la complicaron tanto? Una de las primeras medidas Escuchá mi ley A ver Ya que está haciendo tantos cambios Escuchá 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 a Fátima Escuchá 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 Bueno O Pato Bullrich O Maza Quién sabe ¿Quién sabe qué nos depara? El que salga El futuro Si yo fuera parte del gobierno Yo prohibiría que en las puertas de los baños Se hagan los creativos En un momento tan crítico de tu vida Como cuando estás descompuesto Claro Tienes una urgencia ¿Y por qué te ponen un bastoncito en el de hombre Y un paraguas en el de mujeres? ¿Qué quiere decir? Que si llueve porque soy hombre No uso paraguas Si hay una mujer renga con el bastón ¿Dónde entras? Porque el bastón está del otro lado Es confuso el asunto En alguno te ponen artículo de ferretería Una tuerca y un tornado De verdad Una tuerca Te ponen dos enchufes Un enchufe macho Y un enchufe entran Se ponen creativos O un peinado con dos colitas Y si yo me hice dos colitas esta mañana Porque amanecí con dos colitas ¿A qué baño voy? ¿Has visto los bigotes? ¿Has visto los bigotes para los hombres? Sí ¿Y a dónde a una señora que no se puede depilar? ¿Por qué se hacen los genios creativos Con los que pintan la puerta del baño? Mirá, mirá Yo te quiero decir A los que pintan puerta del baño Todo trabajo Todo trabajo es honorable ¿No es cierto? Todo trabajo Pero ya te digo Si estás pintando la puerta del baño Es porque no vas a exhibir En el Museo de Bellas Artes ¿Me entendés? Por tu salud mental ¿Sabéslo? ¿Cuesta mucho poner hombres y mujeres? ¿Sí saben que uno va apurado? ¿Por qué no te la complica? ¿Por qué no te ponen un crucigrama? Para resolver Sabés que el sexo es el baño Claro Otra de las cosas que me molesta muchísimo Atención mi ley Estás bien asesor hoy Señor asesor presidencial Hoy yo soy un gran asesor Cuando entras al baño de hombres Y adentro hay una señora limpiando Uy, es incómodo Me acaba de pasar en un aeropuerto Sí, sí Viste, yo tengo que ir al migitorio Y la señora Termina diciendo Haga, haga, haga Dale, dale Yo sé que es una madre Yo sé que es una madre Debe estar acostumbrada a ver Y todo Imagínate Y en un aeropuerto ¿Qué? ¿Sabés las cosas extrañas Que ha visto esa mujer? Los traumas ¿Y qué ha escuchado además? ¿Y qué ha escuchado? Los traumas Lo que ha escuchado No podría mandar a limpiar a un hombre No tengo nada Yo sé que esto es sexista Pero ¿Qué pasaría si en el baño de mujer Entra un tipo a limpiar los inodoros? Claro Cuando la mujer empieza en la mitad Diga Tranquila, yo soy como un padre Hacé tranquila que yo no miro Nena, ¿estás extrañida? ¿Qué? ¿Tienes una pastillita? ¿Te molesta? Es horrible En los aeropuertos Y en algunos baños de los cines Por ejemplo Hay algunos que se enciende la luz Cuando te moves En el inodoro Son células fotoeléctricas Como las que están Son así Son células fotoeléctricas Claro, para que se evacúe O se vacíe solo El inodoro decide Cuando evacuar Son peligrosos Porque ni te sentaste Y hace Te chupa el papel Yo estaba poniendo el papelito ¿Viste? Sí, claro Y te chupa el papel No Sí, porque mi mamá Decía hacer una persona Chicos, ponés siempre papel Porque te puedes agarrar Una enfermedad venerable ¿Venerable? Así decía mi mamá Porque veneria Quiso decir No, ella no decía veneria Hacía venerable Entonces entras y Te pega un susto Que ni te cuento Te aprieta el botón A traición Lo decide él Porque esos sinodoros Tienen vida propia Es inteligencia artificial Sí O termina Termina la faena ¿No? Termina la faena El pollo terminó la faena Y afuera te están esperando Y vos no querés dejar eso ahí No, claro Y el inodoro te espera Diciendo Ahora me quiero quedar así Ahora Ahora No te vacú Y Y vos sabés que hay gente esperando ¿Y qué haces? Y es pasar la mano O pasar la mano así por encima ¿Viste? Y el tipo no se inmuta Te das vueltas Cuando quiere Generalmente hay un botón Dante No, yo no lo encuentro Y otra vez a traición Bueno, acá viene otra pregunta profunda ¿Por qué las únicas puertas Atento Atenta Pato Pato Bullrich Medidas de gobierno ¿Por qué A las únicas puertas A las que le falta un pedazo Son las de los baños públicos? ¿Por qué no terminas de hacerlas hasta abajo? No sé por qué Si alguien se agacha Te ve los pies Y los pantalones En esa posición tan íntima Y en las películas Cuando un delincuente se oculta Porque no me digan Es para ver delincuente Cuando un delincuente se oculta en el cubículo Sube los pies al inodoro Y los policías decían No hay nadie aquí Se van buscando oficial Entonces En los baños de Otra En los baños de varones Los migitorios son un tema de terapia ¿Por qué? Yo creo que ponen bolitas de naftalina Para que uno se entretenga ¿Cómo que no? Es el Pac-Man De los pobres Es el metegol Yo le decía Mamá Estoy aburrido ¿Querés que te lleve un baño público a jugar? Claro Es el Pac-Man de los pobres No hay ningún hombre Por más serio que se crea Que no haya jugado a eso En un migitorio A buscar puntería El Papa No, no A perseguir la bolita El Papa juega eso El Papa juega eso El Rey Carlos, Messi Massa Milet Milet lo juega ¿En serio? El Premio Nobel Lo juega Sí Todo lo han jugado No te puedes resistir Yo me he llegado a aguantar Y buscar otro Porque no tenían bolita de naftalina Otra de las cosas más difíciles Es querer lavarte las manos En un baño público Porque ponen esos cañitos Que tiran un líquido sospechoso Así Parecido a un detergente El jabón, claro Sí, es una babosa Que se está muriendo No te puedes lavar Y el agua de canilla también La programan para que se corte sola No te da tiempo a enjuagarte Quedas enjabonado Y terminás secándote siempre Como lo más común El secador de manos Y si no Al de aire caliente ¿Viste? Eso que ponen la mano así Claro Que están hechos con dos turbinas De avión mínimo ¿Viste el ruido que hace infernal? Impresionante ¿Eh? Aparte dicen que no es muy higiénico eso Pero no hay un silenciador para eso En los tiempos de inteligencia artificial Esto como el examen de próstata ¿De verdad que la única forma es esa? Hoy en día te pueden operar A control remoto A control remoto Ajá Pero vas a examen de próstata La turbina es Vas a hacer examen de próstata Y el tipo se pone el guante Esto es lo mismo ¿Por qué tantos dedos, Dante? Porque no puedo hacer Esto es lo mismo Bueno, porque Fue a muchos exámenes el hombre No sé, no me ha tocado todavía Estoy joven yo Esto es lo mismo El tiempo que estamos Tienen esos aparatos O una máquina que tiene una palanquita Y escupe medio centímetro de papel Así Así medio centímetro Entonces no me puedo secar ahí Y usted sacudía la mano en el aire Viste En el pantalón Y ahí salís Pero no podés engañar las manos Te quedan húmedas Y es ahí Cuando te jurás a vos mismo Que nunca vas a regresar a un baño público Pero Hasta que te volvés a descomponer Pero Y es como Star Wars Es así Crees que todo terminó Y vuelve episodio uno Regresa a la faena Señoras y señores Ya está con nosotros El señor Mariano Pelufo Canta hoy en el cierre del programa El señor Alfredo Casero Pero ahora, como digo siempre Bienvenidos al único programa Que te hace sentir literalmente Como en el baño de tu casa ¿Cómo? Y muy feliz Muy... Liberado Liberado Es un momento de vaciado interno Claro Y como digo siempre Terapia Éramos felices Y no nos dimos cuenta Así señores Con nosotros Los prometidos deuda Esta noche Un gran locutor Conductor Animador De radio y televisión Muchos lo recordarán No sé si saben Que arrancó en Cablín Y después de ahí Se fue para arriba Empezó con Gran Hermano Con grandes producciones Este Con talento argentino Operación Triunfo Ha hecho de todo Un gran remador De la tele Señoras y señores Con nosotros Y de la radio Por supuesto El señor Mariano Pelufo Un gusto Igualmente Pero que lindo Todo Todo Gracias Para recibirte Lo preparamos así Nos sacamos el delantal Y estábamos haciendo empanadas Perfecto Terminamos el repugue Terminamos el repugue Y arrancaron Recibimos a Mariano Que gusto tenerte Igualmente Un placerazo Rescato la última frase Porque de verdad Todos los que Torpemente hacemos el intento De estar en los medios Tenemos como un referente De un gran remador Sos un gran remador Muchas gracias Yo te he visto remando Notas Con grandes entrevistas Y con tipos monosilábicos Personas monosilábicas Antes te di Se ponía más difícil A veces uno va como en A veces vas en agua A veces vas en dulce de leche A veces vas en cemento Fraguando Tal cual Pero vas Lo importante es ir Te vi por ejemplo En los gran hermanos En los debates Viste que te No estaba yo mirando Pero te dabas cuenta Que decían estirá Porque venía midiendo bien Y estirabas Por ahí te ibas a hacer algo Y volvías y seguías Y seguías Te he visto en unas maratones Televisivas Y lo difícil que son Esas operación triunfo Talento argentino Donde estás Tenés que aprenderte El nombre La identidad No sé Me imagino que debe ser fácil De todos los participantes Todos Una ficha Con historia de vida La familia Sí Qué laburo importante Pero hermoso Un desafío hermoso Y muy loco Porque yo llegué medio de casualidad A Gran Hermano Yo No estaba en mis planes De hecho me había quedado sin laburo En ese momento puntual Y jugaba al tenis Con un amigo productor Que en ese momento Era productor ejecutivo De Gran Hermano Marcos Borbán Ajá Mirá lo que es jugar al tenis Y tener los amigos correctos Si por ahí Si estabas jugando en la canchita En Villa Serena Por ahí no se te daba Por ahí no se daba Y Estabas jugando al tenis Y era muy loco Le sonaba el teléfono Le sonaba el teléfono Uno de los primeros celulares Que había Yo le decía Pará Marco dale Me cortá todos los puntos Y me dice No que estoy con un tema Estamos haciendo No puedo decir nada Estamos viendo Gran Hermano Es en Argentina El primero El primero El primero de todos El de Tamara El de Gastón Treseguet Y me llama y me dice Necesito ya Que me mandes material tuyo Ya En un beta Un beta Y le digo Yo iluso Le digo Mirá que ahí no entro Yo pensé que me quería meter adentro Dijo No Salame Es para trabajar Mándamelo Y a las dos semanas Estaba parado en la puerta Conducía Solita Silveira Solita Silveira Después Estuviste también en la época de Real Estuve en todos En los que se hicieron Hasta que después se fue al formato América Sí Estuve en todos Bueno ahora ya volvió con Santiago del Moro Pero yo ya no estoy en Telefe Claro Pero todos los que se hicieron en Telefe Me tocó Me tocó hacerlos Impresionante Hice todo el recorrido Eso fue después que Tuviste el récord De que te levantaran del aire Después del tercer día Claro Bueno Pegadito Pegadito porque digo No hay mal que por bien no venga Hiciste un programa de verano Sí Antes de Georgina Barbarosa Arrancó un lunes Terminó un miércoles En Telefe En América En América Y te levantaron porque no me dio No hacía nada Rayita, rayita Rayita, rayita No No miraba a nadie Desde Mar del Plata Con una co-conductora cantante Tuigui Con Tuigui Con Tuigui Le mando un beso Y cada tanto hablamos Y salimos al aire Y salimos al aire Un lunes Un martes Un miércoles Y uno siempre tiene puesto El televisor En el canal que trabaja Claro Yo estaba viendo América Estaba en el hotel Preparándome para ir Salíamos de la playa de Mar del Plata Y la veo a Carmen Carmen Barbieri Con Polino que dice Hoy Una hora más de programa Y yo digo No van a correr Toda una hora Esa hora es la mía Entonces llamo al canal Y digo Che Hoy Me dijo No Ya no sale más Me dijo Alguien que me ha entendido Por teléfono Qué feo Enterarte así Y yo qué hago Y no sé Me dijo Volvete Y me volví No pagué el hotel Les mando un beso A los del hotel Porque dije No voy a firmar el contrato Y vuelvo Por lo menos que de Carmen Claro Así que les mando un beso Y duró tres días Y dije Bueno Yo no hice nada mal Te juro que pensé eso Digo Vendrá algo mejor Pero me acuerdo De estar diciendo Vendrá algo mejor Y Estaba en contacto con Marcos Y Hablando Hablando Y ahí terminó saliendo Pero ese programa con Twiggy Vos presentabas dibujos animados Sí Se llamó Animérica Era un programa de anime Y Jugamos con el nombre de Mirá vos Y Y nada No funcionó Lo pensaba cuando vos decías Gran hermano Talento argentino Me tocó hacer Masterchef también A la Argentina Masterchef Y Y sin embargo Yo pienso Todos los que no funcionaron Y son los que más te curtieron Porque cuando un programa funciona Y hace 40 puntos No tenés que cambiar nada Verdad El aprendizaje no está ahí El aprendizaje está cuando Te dicen Che si esto no mejoras Se van todos a casa ¿Y en Evo cómo lo manejabas? Mirá Cuando te dicen Che te levantaron Pero no te veía nadie Siempre En una charla con Con Tomás Yankelevich Un tipo que sabe muchísimo de tele Una familia De históricos De los medios Un día me Me dijo Mira tengo dos ciclos Para que hagas Talento Argentino Perdón Masterchef Que son 13 capítulos Y Escape Perfecto Que es otro gran formato Que estuvo como Dos años ininterrumpidos al aire Me dice elegí vos Y yo le digo Mirá Hay uno que es más laburo Y más exposición Que es escape perfecto Pero a mí me gusta Masterchef Y me dijo Yo también pensé Que tendrías que hacer Masterchef Pero No sabía para dónde Te iba a llevar tu ego Me dijo Tomás ¿Viste? Y le digo Mirá Si me paro delante de la cámara Y peso 125 kilos Ya el ego lo traigo Trabajado de casa O sea Problemas no tengo Así que nunca fue un tema el ego Nunca Nunca fue Trato de que mi vida sea Lo más normal posible Con un trabajo raro Digamos O poco común Que saltaste No todos saben eso Porque no hay que haber por sentado Doña Rosa No sabe como decía Bernardo Neustra Saltaste de Cablín Digamos que fue tu primer gran exposición Haciendo del oso pelufo Sí Que en realidad era productor Y hacía participaciones Como hacen acá Pero todo Morgado La gran mayoría De alguna forma Autoproducía lo que hacía O no Sí Ellos venían de un ciclo Que se llamaba El agujerito sin fin Claro Con Julián Con Julián Ese ciclo se desarma Julián se va a hacer 360 En la pantalla del 13 Todo para ver Todo para ver Y todo este grupete Se va a hacer cablín A una señal de cable Y ahí yo me sumo como productor Sin saber nada En esa época La producción te la contaban Te explicaban cómo se hacía No se estudiaba Y arranqué porque me encantaba En una familia de contadores Donde todos estudiaban Ciencias económicas Fue como tirar la bomba Y ganabas una moneda Sí La verdad que sí Era el uno a uno Éramos felices Y no lo sabíamos Y no nos dimos cuenta Ganaba una cantidad de dólares Que hoy Si lo pienso Es una locura Pero en ese momento Cobraba Me iba a la avenida Cabildo Que quedaba dos cuadras Y la reventaba toda en ropa Porque vivía solo Era joven Qué lindo Una locura Una locura Yo viví esa utopía Lo podemos decir Sí Yo también Casi como dice Mario Casi uno no los recuerda De tan lindos que son Los ochenta Tal cual Bueno los ochenta y los noventa Y los noventa Los noventa Esa década Era increíble Vamos a un pequeño cortecito Tras el corte Te quiero preguntar muchas cosas Que por ahí no se dijeron mucho No se sabe mucho de vos Pero que son curiosidades mías De televidente Bien Me encanta Yo siempre pregunto De lo que yo quiero saber No de lo que debería preguntarte Capaz que está bueno Y coincide con lo que El otro lado también quieren preguntar Vamos Así que pequeño corte No se vayan Ya venimos Seguimos señores con Mariano Pelufo Antes de meterme Más de lleno En tu vida Que me interesan muchas cosas La pregunta Cholula es Debes saber Algunas cosas Algunos Tejes y manejes De gran hermano Cositas que se Que se decía por ahí A grandes Secretos a voces De que estaba guionado De que le decía Tenés que hacer esto Hace lo otro ¿Cuánto había de guionado Y cuánto había de espontáneo? Hubo una gran confusión Porque La tarea fundamental del reality Era la del equipo de guionistas Entonces la gente decía Ah, está guionado Y en realidad Lo que pasa es que Hay un gran control Donde dos grupos De directores y camarógrafos Siguen Dos historias A ver El control está preparado Para seguir dos historias En paralelo en la casa O sea Vos y yo Estamos discutiendo En el jardín Hay un equipo Que nos sigue Con seis cámaras Operador Sonido Grabando eso Y hay una escena romántica En una habitación Si hubieses un solo equipo Te la perdés Sí Entonces Se pueden grabar Dos historias en paralelo ¿Pero alguien inducía A esas escenas? No Pero los guionistas Agarraban todo eso Que se grababa Y lo transformaban En una historia Dante le dijo a Mariano Tal cosa Mariano le respondió Esta pelea viene de ayer Cuando Mariano No le quiso Pero mucho no puede inventar Está o no está Cero Claro O sea Si hubiese estado Algo guionado O algo arreglado Hubiese habido un momento Donde uno le decía No porque mi primo Me hizo entrar a mí Que es productor de acá Y me dijo que me peleé Y se iba a saber Convencamos que lo podían editar también Sí Pero vos tenías un canal 24 horas Por No había streaming En ese momento Pero tenías acuerdo En algún momento Con Directivi En algún momento Con Calvisión Y se veía las 24 horas Y se veía Y se veía Y nosotros teníamos Incluso la gente Veía cosas que no ocurrían A veces nos explotaba El teléfono Hubo complota A las 4 y media De la mañana ¿Cómo puede ser? Lo buscabas Íbamos a buscar Y no había pasado nada Uno le había dicho a otro ¿Me pasás la yerba? Y el otro le decía ¿Con azúcar o sin azúcar? Y la gente creía Que ahí había algo ¿Vos te acordás Cuando iban a Martínez A gritar los vecinos? Claro Por la calle de atrás Por la calle de atrás Te hizo la espontánea Te hizo la espontánea Ya me acuerdo Te nominó tal Y nos rompían todo Qué momentos ese Sí ¿Y por qué dijiste Que en tu familia Eran todos contadores? ¿Quién eras contador? Mi viejo Mi tío Que era mi padrín Ni mi viejo Ni mi tío Ya están Mi abuelo Toda familia de contadores ¿Y no te gustaban los números? Y yo arranqué la facultad De contador Porque me dijeron Tenés que estudiar esto Un día digo Pero si toda esta gente Fuese doctora Yo estaría metiendo La mano en la boca A alguien Y lógico Así era antes Claro Me parece que no Y arranqué con lo de Cabrín Y fue Mi viejo tuvo un par de meses Sin hablarme Fue como ¿Sí? No Esa locura Que estás haciendo Te alcanzó a ver Famoso Bien famoso Sí Sí Lo disfrutó Lo disfrutó un montón Y de hecho Mi viejo Ya en el año 2017 Falleció Y un día Voy a la casa de mi mamá Y me dice Está toda esta caja Que era de tu padre Llévatela Fijate que hay Y el viejo Tenía dentro Todos los recortes Todas las revistas Todas las notas No me digas Y sabés que hacía Se metía en los foros De internet Sí De gran hermano Que se yo Donde me pegaban un poco Y me defendía Y después se lo imprimía Tenía hojas impresas De discusiones De mi viejo Peleándose con un Roberto guión bajo 23 Digo Papá Che y no te lo dijo nunca No Mi viejo era medio corto Él no decía Él estaba ¿Qué ascendencia es tu familia? ¿Qué ascendencia? Italianos Italiano Pelufo italiano Y por el lado de mi vieja Sands Españoles Así que ahí tengo una mezcla Interesante Y había esas mesas largas Era una mesa Sí Eran juntadas grandes Los domingos ¿No? Era una cosa Linda Y creo que también te forma un poco Sí Este Creo que también aprender A valorar esas cosas Y no despegar las patas del suelo También ayuda mucho ¿No? Sí Sí Las luces Te marean Las luces No sé, claro La luz del oeste Sí, sí, sí Cuando te para la gente Te saluda Uno puede pensar Que te sentís el rey del mundo Y mañana Terminó el programa Y se terminó Se terminó Yo trato de no perderme Reuniones de padres Trato de no perderme Cumpleaños Me ha tocado perdérmelos Porque Gran Hermano Es como un hospital de guardia ¿No? Me ha tocado Fiestas adentro Especial de Nochebuena Especial de Año Nuevo Mi hija más grande Es Mar Platense Porque me tuve que hacer Un programa Mar del Plata Y vamos todos a Mar del Plata Y nació Mar del Plata Claro Este Pero bueno Hay un momento donde ¿Sabés cuál es el click? Me lo dijo una vez Un viejo logo de la tele Y me dijo Hay un momento Donde tenés que decir Todo que sí Y después hay otro momento Donde tenés que empezar A decir todo que no Ahora Nadie sabe Cuando tenés que cambiar Porque si cambiás A destiempo Y empezás a decir Que no Antes No Y te van a decir ¿Y este quién es? ¿Quién se cree? Y si empezás a decir Que sí a todo Y seguir diciendo Que sí a todo Hay un momento que está mal Y aparte Como algunos actores Que terminan haciendo Bódrios Que decís Porque no sabe decir que no Porque no sabe decir que no Porque terminas invitado En un programa horrible Y decís ¿Por qué fue? Berreta ¿Por qué se expuso a eso? Y vos no sabes decir que no ¿Tenés este manager O representante? No No, no, no Esos años de económica Me han servido mucho A la hora de Pero te sentás Y peleás tus propios Sí, sí, sí Sí Bueno, así hace Franchella Dice que pelea Sus propios contratos A mí me daría Ahí debe ver algo del contador Sí Porque a mí me daría Muchas cosas Y no, no, pará Y me ha costado aprender Y estirate un poco más Y si te estirás el elástico Te dicen Pero qué soy ¿Sabés cómo lo resolví? A riesgo de que alguna No te salga Buscando el punto De sonrojamiento De la otra persona ¿Qué me pasaba al principio? Che, Mariano ¿Y cuánto pensás Que deberías ganar Por este programa? Y bueno Y tu cabeza diciendo No sirve ahí Tenés que pagar la obra social Tenés que pagar los tres colegios No sirve ahí decir Por ejemplo ¿Y cuántos pagan ustedes? No, ¿no? No Porque yo ahí ¿Qué decía yo? Y yo pensé Diez Y le saliste barato Y te decían Fantástico Para nosotros Diez está buenísimo Firma ahora Y ya se queda Y ya que grabe la promo Y vos te vas diciendo Qué poco era Diez ¿No? Y la única manera De eliminar esa variable Es el punto de sonrojamiento ¿Cuál es? ¿Y cuánto querés ganar, Mariano? Y yo pensé En 70 millones Entonces el otro lado Hacen como Se pone rojo Y dicen Bueno, no Me parece un poco mucho Bueno Vos me preguntaste Cuánto pensaba ganar A mí me encantaría Hacer este programa Y no laburar nunca más Díganme ustedes Qué idea tiene Porque yo Si vos Es por mí Este es el último Entonces ahí no te pueden Ofrecerse Diez Y ahí te dicen Qué lejos nos queda Diez De lo que nos pidió Así me he perdido Laburos también Bueno Te llamamos No a eso me refiero Que vos a lo mejor A veces vas por el cobre Y a veces también vas por el bronce A veces decís Si no gano Si no gano mucho No importa Me gusta el proyecto Me gusta el proyecto Y por salir con una estupidez Te lo perdés Ese es siempre Mi gran temor Porque yo digo Si digo una estupidez Por ahí me pierdo ¿Y sabés qué factor Lo hago más o menos bien? Sé qué puedo hacer Sé lo que no puedo hacer No haría un noticiero No me serviría Me angustiaría No sé Viste Se me quedan pegadas las noticias Y yo veo a veces los noticieros Lo veo a Rodo Barili Tengo buena onda Lo veo a Germán Pavlovsky Tipos muy profesionales Que de repente Salen de Un terremoto Donde murieron dos mil personas Y cambia El gatito en el árbol Y hacen como Y yo digo No, yo me voy a mi casa llorando No puedo Pero por otro lado Me decís Che, mirá El programa trata sobre Un velorio de mimos Pero lo tenés que hacer Medio divertido Dale Vamos a perder Claro Te leo un poquito La vida de Marcel Marzó Que yo arranco Y arrancá Claro Pero bueno Uno sabe Lo que Creo que el secreto Es que uno tiene que saber Lo que hace bien Y hacerlo Y tiene que saber Lo que hace mal Y tratar de no hacerlo nunca Y un mal momento Que se te viene Como el mal momento De una entrevista Que hiciste Me voy ahora A Telefín Internacional O cualquier otra entrevista Que hiciste Que hiciste Un tipo que te tocó Una mina que te tocó Complicadita No, hubo un momento Muy difícil Y fue una final De talento argentino En vivo En Rosario Programa que medía muchísimo Sí, me acuerdo Y teníamos Los finalistas Ahí Hotel lleno de gente Móvil Saliendo por la pantalla De Telefe Y me dicen Bueno, ahora va a entrar El escribano Te va a traer los sobres Todo por acá ¿No? Todo mientras va ocurriendo Yo logré disociar Lo que pasa Y lo que digo De lo que escucho O sea, si ahora yo tuviese Una cucaracha Y me estuviesen hablando Yo igual sigo hablando con vos Es como que lo que me dicen Va quedando como ¿Viste cuando mandás imprimir? Al backup, sí Va quedando ahí En la lista de impresiones No, a mí me volvería loco Yo lo logré Como desarrollar eso Y Entra el escribano Había Semifinalistas Y finalista Entonces le digo La primera pregunta Que le hago es Le digo Acá está el nombre Del tercero y el cuarto Y el escribano me dice Efectivamente Muchas gracias escribano Me da el sabor Y se va Eran cuatro en la final Cortamos la votación Sacamos al tercero y al cuarto Para dejar un Mano a mano Vuelve ese mano a mano Canta uno Canta el otro Vuelve a entrar el escribano Mientras se está entrando El escribano El productor me dice Mirá Ahora tenés que estirar Cantan una vez más cada uno Nos vamos al corte Y en el próximo bloque Sabemos el ganador Le quedaban como 20 minutos El programa todavía Entra el escribano Le digo Acá está el nombre del ganador Esperando que el tipo Me diga lo mismo El tipo me dice Efectivamente Es el señor Ferreira el ganador Y me dice el nombre del ganador Y yo Es un segundo de duda Pero un microsegundo Lo matás Porque la gente No lo escuchó ahí La gente me dio como que miró Me dijo ¿Qué dijo? En la tele sí En la tele se escuchó Lo escuchó el país Entonces tuve que decir Lo dijo el escribano El ganador El señor Ferreira El tipo que ganó Mira El escribano se va Ah fue un kilómetro Nos quedaron 15 minutos de programa Yo escuchaba por acá La barbarie Pero nunca escuché O sea Acá era La guerra de los mundos Sí Lo están buscando Lo están buscando Lo del escribano Hubo un portazo Yo escuchaba que volaban cosas En el camión del exterior Bueno Nada Pasó Hubo que remar El escribano me dijo El nombre del ganador Contame ¿Qué hicieron con el escribano? El escribano salió Yo no vi toda esa secuencia Porque yo estaba al aire Efectivamente el señor El señor Ferreira dijo El escribano está Lo buscás Y aparece Pones escribano Talento argentino Y aparece Tiene millones de reproducciones Efectivamente es el señor Ferreira Dice Se da vuelta y se va Faltaban 20 minutos 20 minutos Pasa por el móvil El escribano abre la puerta Y dice Buenas noches Muchas gracias Y se va Se va porque Se fue contento Como diciendo Che que gente Divina este El ganador lo digo yo No 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 ¿Qué pasó ahí? Siempre las finales son Telefe Martínez Sí Cuando decidimos ir a Rosario Todo el sistema de votación Del 0800 Tenía que poner un escribano Pero un escribano El de Buenos Aires No tenía jurisdicción de Rosario Sí Entonces bueno Che un escribano de Rosario No nosotros nos ocupamos Dijeron los del teléfono Bueno y vino este señor Y todos creímos que sabía Bueno no Esa parte no la sabía ¿Y qué hiciste los otros 20 minutos? Y cantó uno Cantó otro O sea apareció un tape homenaje Sacamos por teléfono a la suegra De uno Que lo felicitó Qué manera de correr en la producción De cambiar todo Yo veía gente que iba Que eso es lo que también te pasa ¿No? Cuando pasa una cosa de esas Y vos empezás a ver Que todo el mundo está Las corridas Que van Que vienen Y vos tenés que conservar La calma Sí Claro Y vos sos el Vos sos como el que desactiva la bomba Vos tenés el verde y el rojo Si vos te pones nervioso Estamos listos Entonces Nada Corren todos Y vos seguís Tal cual Y eso Esa adrenalina A mí me encanta Cuando Cuando estás en esa situación A mí Yo me siento Me siento bien ¿Y qué te sacó todo eso? ¿Te sacó algo? Además de que dejaste Soslayaste la idea De que De que te habías quitado tiempo Por ahí con Con las chicas Con tus hijas Además de eso ¿Qué te sentís que te sacó? ¿Qué precio pagaste Por toda esa Vorágine? Mira En algún momento Incluso con la salud Uno no se da cuenta Pero Nada Te quedás duro de la espalda Por ahí Estuve Dos años fuera de la tele Antes de De lo de Canal 9 Porque De este presente Porque en un momento Fue como Producir Producción independiente Empleado Sí Tantos años De tanto vértigo Un momento que Caput Quedás duro así Tuve una semana Casi diez días en la cama No me podía mover No me podía mover Literal No había Cosa que me dieran Que me sacara adelante Inyección Cosos Pastilla ¿Qué era? Voy a un quiropráctico Un señor Un tipo grande Un tipo grande Grande Te hablo de ochenta y pico de años Me Me hice un par de maniobras En la espalda Yo pensé que Trac, trac Me dejó como un pollo Huesado ¿No? Y Me dice ¿Sabe qué va a tomar usted? Le agarro un papel Así como este Sí Lo tengo guardado el papel Y empieza a buscar un avilome Una lapicera Usted va a tomar Y yo digo ¿Qué me va a dar este hombre? Ya tomé todo lo que existe en la tierra Y me dice Usted va a tomar Usted va a tomar Decisiones Me dijo ¿Tiene el papel? Está buenísimo Me quedé con el papel así Y le digo ¿Qué decisiones? Ah, no, bueno Usted sabrá Me dice No Yo no la sé Pero son tres o cuatro, ¿eh? Va a ver cómo se acomoda todo Me dice Esa espaldita pide decisiones Me dijo Me quedé así como estás vos Y me dijo Bueno, bueno Vaya, vaya Digo, bueno Lo veo la semana que viene No, no Yo no lo quiero ver más Tome decisiones Me dijo Su espalda está bien ¿Y tomaste un par? Y tomé un par Dejé la tele dos años Encaré un poco más mi salud Tuve un descenso de peso fuerte Ahí bajé como 20 kilos Replanteé algunas cuestiones Vinculares Familiares ¿No? Este Personales Porque Es un gran problema Cuando uno deja de escuchar Su propia voz interior Porque empieza a escuchar más La de los demás Es verdad ¿No? Este Vos pensás que todo es una negociación Todo el tiempo es una negociación Todo el tiempo Con alguien Con tu pareja Te vas a vacaciones Siempre negociás Siempre negociás Y ahí una de las primeras decisiones Que tomé Me fui una semana solo De viaje a México Solo Solo con mi carrión Y el primer La primera mañana Estuve una hora Decidiendo conmigo Mismo Si bajaba a desayunar Porque se me acababa El servicio de desayuno Del hotel O si seguía durmiendo Y desayunaba en un café Y digo Nunca tú Echa charla conmigo Siempre la decidís Con tus hijas Con una pareja Con un amigo Qué loco Cuando empezás a escuchar Tu propio deseo No quiero esto No quiero esto Y te juro que una vez Que lo escuchás Después No lo podés dejar de escuchar más Tiene un costo eso Tiene un costo altísimo ¿Sabés por qué? Porque Porque aprendés a decir que no Y ese es el costo Te regalás el no Sí Porque qué pasa Siempre lo hablo con mis hijas Yo me mudo Y te digo Dante Me ayudás con la mudanza Vos que tenés una camioneta grande Te estoy dando la oportunidad De que me digas Que sí o que no Sí Pero qué estoy esperando Que me digas que sí Que me digas que sí Che no ¿Sabés que no? ¿Cómo que no? No, la verdad no tengo ganas No tengo ganas Ni de poner la camioneta Ni de levantarte el piano Ni el sábado Ni el sábado Quedarme en mi casa Viendo un partido del ascenso Pero tenés que bancar La cara larga del otro Que no te digas Che, qué jodido Dante La verdad que le pregunté Me dijo que no Sí Él no No tiene ganas Este Claro, es engañoso Porque Te lo pregunta Pero te está induciendo Que le digas que sí Siempre se espera el sí Perdemos la amistad ¿Quién te pregunta algo Esperando que le digas que no? Nadie Nunca Nada Un favor Nada, nunca Y tú no Tampoco Y tú no podés estar justificado O no O no Tú no O no O no vas a un velorio Que no querés ir No vas a un casamiento Que no tenés ganas Exacto No me invento ganas Pero la conocés toda la vida Pero no tengo ganas No tengo ganas La quiero recordar así Alegre Y no la quiero ver fría Bueno, está bien Son tus ganas Y a veces cuesta eso ¿No? Porque ¿Dónde está el costo alto? Se te empieza a chicar el círculo Sí Hay gente que se empieza a caer Que empieza a no llamar más A no escribir más Y tenés que bancar Y decir, bueno Viste, que yo no se bancaló Está bueno ¿Cuándo te regalaste el no? ¿A qué edad? Ahora, después de los 50 Mi diagnóstico cuando empecé terapia era Ah, vos sos complaciente compulsivo Me dijo el psicólogo Sí, es probable ¿Y la ansiedad? Que dijiste en una nota de la gráfica Que la padeciste mucho Tenía que ver con eso, yo creo Con la validación del entorno Yo contaba una anécdota A 10 tipos Se reían 9 Y me sentaba con el que no se reía A explicársela de nuevo Sí, ¿por qué? Y si trabajás en este medio Te morís Te morís Y arranqué con un psicólogo Y me dijo Pero 9 es un montón 9 de 10 ¿Por qué nos quedamos con ese que no? Y es todo un laburo Pero yo soy muy agradecido De lo que tengo Lo que logré Y cuando hablo de lo que tengo Hablo de capital simbólico Digo Para mí vale más Che, llamar a Mariano Que no te deja pata Que el modelo de auto Sí, verdad Porque el modelo de auto No me lo voy a llevar a ningún lado Y el día que me toque Y estén mis hijas ahí Yo voy a querer que pase ¿Sabes qué voy a querer que pase? Lo que pasó El día del velorio de mi viejo Venía un montón de gente Que yo no conocí Y me contaba un montón de anécdotas De mi viejo Tipo película El gran pez Sí No, pues yo laburaba con tu papá Y tu papá era un tipo Que a la mañana venía Y nos traía las medialunas Y nos contaba un chiste Y no sé Mi viejo no dejó mucho La verdad en vida Más bien agujero Medio que nos dejó Como un gruyere ¿No? Pero Pero esa vivencia Digo Es lindo Uno es lo que Lo que hablan de uno Este Y es lo que Lo que el entorno Cuenta de uno Entonces siempre pienso en eso A la hora de Esquivar un quilombo En la tele O de O de meterme En algún lugar complicado Digo Están mirando a mis hijas ¿Viste? Están Están Un día esto Lo van a ver Mis nietos Hoy está todo en las redes La huella digital es imborrable El archivo Te queda para siempre El archivo es tremendo Tigo Prefiero Y tu último día Si fuera Si fuera tu último día Que lo trajiste a colación recién Tu último día en la tierra Sabes que te quedan 24 horas de vida No estás enfermo La espalda fenómena Sí Tomé decisiones Tomaste decisiones Y tu último día ¿Qué haces? ¿Qué harías? Le voy a agregar un datito Me avisaron antes Cuál era mi último día Claro Te avisaron No me dijeron Hoy es tu último día Me dicen Che la semana Poné una semana Dame De preproducción ¿Por qué querés irte a algún lado? No Quiero una fiesta Tipo El final de ¿Conoces a Joe Black? Sí señor Quiero una mega fiesta Una mega fiesta Fuegos artificiales Pantallas Fuegos Morfi de primera Que toquen los decadentes Y todo postdatado O sea Cobrá Paga Buscá al escribano El escribano de talento Una gran fiesta Una gran gala Todos amigos Familia Videos Los compañeros de acá Y en un momento Sobre el final Se abre la pantalla Una pantalla así Como esta Bueno Mariano Dice unas palabras Me voy Se cierra la pantalla Y ahí este Truman Show Buenos días Buenas tardes Buenas noches Que se queden todos de joda Que se lleven un souvenir Y a mí no me ven más Este Ya está Le ahorro a todo el mundo Que tenga que venir Que sean seis para llevar la manijita Sí Sin nada Le ahorro todo Te pirás y quedó la fiesta Terminamos arriba Placas de canje Siempre Los zapatos La pilcha Felicitaciones A casa mortuera Gracias Me encanta Me encanta Gracias por venir Porque yo sé lo que es No todo el mundo lo sabe Venirse de Buenos Aires Si bien Si bien es un sitio lindo Para conocer Pero no todos están dispuestos A venir Yo lo agradezco siempre Profundamente Un placerazo Y muy agradecido De la invitación Y conocerte Dale Gracias por todo No se vayan Va a cerrar en un momento Alfredo Casero Tras el corte Chiquitito Ya venimos Aplausos Muy bien Llegamos señores A la recta final Me quería permitir Esta pequeña reflexión O esta suerte De pensar juntos Resulta que un profesor Escribió en el pizarrón La tabla del 9 ¿No? Y cuando llegó A 9 por 10 Escribió Escribió Como resultado 100 Entonces en la clase Todos se dieron cuenta Del error Y empezaron a reírse Y el profesor dijo Así es como ustedes Ven el mundo Yo me equivoqué A propósito Para mostrarles Como nos comportamos Ante algún error Que cometemos Aunque sea mínimo Entonces nadie te elogia O te felicita Por haber acertado 9 veces Te juzgan Y se rían en tu cara Por haber cometido un error Entonces yo recién Cuando hablaba con Mariano Pensaba en eso Pensaba en su historia En el programa Que le levantaron A los 3 días En como él después Surge con gran hermano Y pienso que Todos los que han pasado Por este programa Han contado historias De ese tipo Donde uno aprende A valorar a las personas Por sus aciertos Y no estar a la expectativa De su fracaso Sí, pero fracasaste en ese Sí, pero ese te lo levantaron Es Remo El gran remador Que hoy me tocó entrevistar Es Remo Pienso que el error Y el acierto Son dos caras opuestas Que forman parte Siempre Siempre De nuestras vidas Son nuestra referencia Ante cada acción Ante cada decisión Que tomamos Cada acto Que ejecutamos Porque un error Puede llegar a borrar En un segundo Todo lo bueno Que construimos A lo largo De mucho tiempo Viste Más en nuestra cultura Que los errores Tienen un peso Que nace De suponer Que existen Tanto la perfección Como una sola manera Acertada De actuar Y los errores Señores Son cosas Que siempre Podemos Corregir Mejorar Y aprender Eleonor Roosevelt Política Diplomática Activista Por los derechos Civiles Norteamericana Dijo Aprende de los errores Ajenos O no vivirás Lo suficiente Para acometerlos A todos O sea Si vos querés aprender Tus propios errores No te va a alcanzar La vida Aprende de los errores Ajenos A mí me gusta Aprender de los errores Ajenos Porque es capitalizar La experiencia Que ellos desarrollan Y reconocer Que podemos evitar Hacer eso Pero no mirar Al otro Para juzgar No No para reírnos De sus fallas Para criticarlos No para examinar Sus experiencias Escuchar sus vivencias Yo me acuerdo Que a veces Iba a ver oradores Conferencistas Y decían Que tipo aburrido Para que vine Después me di cuenta Todo lo que podía aprender Que nunca iba a ser Porque el tipo Los aburre tanto ¿Por qué no hace inflexiones De vos? ¿Por qué hace repetir A cada rato a la gente? Yo digo Mira todos los vicios Que yo me tengo que sacar Si me toca estar Del otro lado del mostrador Ahora No es malo analizar Los propios errores Y tomar conciencia De los mismos Porque más se aprende Lo que sí es negativo Es no tener en cuenta Casi nunca las cosas Que hacemos bien Porque si nos centramos En lo malo Y no en lo bueno Va a perjudicar Nuestra estima Entonces está bueno Aprender de los propios errores Y de los demás Alguien dijo una vez El hombre inteligente Aprende de sus propios errores El sabio Aprende de los errores De los demás Entonces hay que valorar Nuestros aciertos Aprender de las metidas de pata Como hoy nos pasó Con Pelufo Que contó Su metida de pata Sus primeros palotes Pero En definitiva Una cultura de trabajo De salir adelante No permitir Que una crítica Nos haga ver solo Este Lo malo En lugar de pensar En el error Hay que pensar En cómo arreglarlo De manera positiva Sin perder la confianza Este O sea Yo pienso que las maestras En nuestros tiempos Corregían con Bolígrafo Rojo ¿Te acordás? Era como diciendo Todo esto hiciste mal Una vez alguien Implementó la idea De que ¿Por qué no corregimos Las cosas buenas Con verde? Para que Digamos Mira todo lo positivo Que tengo ¿Te acuerdas cuando La hoja venía Venía teñida de rojo Y nuestras madres decían Pero mirá lo que hiciste Porque nos marcaban Los errores con rojo Si marcaran las cosas Que hicimos bien con verde Desde el punto de vista Psicológico Concebimos la educación Desde lo positivo No un castigo Por lo mal hecho ¿Tiene sentido? Bueno Marquemos la vida en verde Marquemos la vida en verde A disfrutarla señores Y ahora si Cierra el programa Del día de hoy Ya está En nuestro escenario Central Nuestro querido Alfredo Casero Gracias por todo Este tema Se lo prometimos Es deuda La canción Shimauta Donde los japoneses Hicieron un furor Y nosotros nos despedimos Después de un gran programa Y por supuesto Que tengas Una divina noche Te veo la semana que viene Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!